Esta obra ganó la convocatoria de becas para la creación artística y cultural de Medellín del año pasado en la modalidad de teatro de sala. Es una adaptación de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Nosotros tomamos una línea temática y es la venganza a la que manda una madre a su hijo, que manda a vengarse de su padre por el abandono en que los mantuvo. En este caso Dolores manda a Juan Preciado a Comala para que tome venganza de Pedro Páramo y finalmente Preciado se encuentra con este monstruo que termina siendo Pedro Páramo. En esta versión libre de la obra pionera del realismo mágico se adopta una estética muy particular, inspirada en el trabajo del español Antonio Tapias, para representar ese pueblo fantasma que describe Juan Rulfo y los personajes sumidos en el silencio, tratando de buscar el mundo que hay detrás de la muerte y del paso del tiempo. Todo este materialito, esta textura nos pareció que ensamblado con toda igualmente la textura que tiene Comala o la que describe Juan Rulfo en su novela, nos daba toda la posibilidad de materializar el imaginario que Juan Rulfo escribía. Esta puesta en escena narra una historia de rencor, miseria y sufrimiento, que irónicamente servirá para celebrar el próximo 27 de marzo el Día del Teatro, por lo que estará en temporada hasta finales de este mes, de jueves a sábado a las 8 de la noche en Fractal Teatro.